Hola, mi nombre es Soledad García, soy curadora e historiadora del arte y quisiera compartir con ustedes una obra temprana y fascinante del artista Virginia Errazuriz, una obra sin título de 1965 que es parte de una serie o conjunto de tapices tal como ella lo denominó que fueron realizados a mediados de los años 60. Esta obra la considero icónica dentro del arte en Chile por varias razones. Por una parte por atender en torno a esos conflictos y problemáticas sociales y políticas que estaban en el aire en los agitados años 60 por romper con las reglas tradicionales del arte, principalmente la formación académica, por generar un lenguaje muy particular con un sentido en los materiales a nivel cotidiano y visual, por generar también un cruce a nivel pictórico con el dibujo, con el diseño, con la artesanía, con el textil. Es una obra que apropia distintas técnicas de la alta y la baja cultura y que adquiere un sello bastante distintivo de la mano del artista. Virginia en general ha sido reconocida por sus obras y trabajos durante los años 80 por generar exposiciones en dupla junto a Francisco Bruñoli, que además es su esposo por cofundar el taller de artes visuales, por ser una gestora y movilizadora de exposiciones en torno a los derechos humanos, en dictadura y últimamente ha sido reconocida por su labor docente en la universidad, particularmente en la Universidad Arcis. El tapiz que quisiera compartirles es una obra escasamente conocida, fue elaborada en 1965 y fue exhibida en la séptima feria de artes plásticas en el parque forestal. Cuando Virginia aún estaba estudiando la especialidad de pintura. Aquí utilizó una arpillera y trapos de tela junto a la inclusión de objetos pequeños para hacer el retrato de una persona anónima. Los materiales con que empezó a trabajar la artista provenían de su casa, del campo de su familia como también de objetos recolectados en la calle. Esta obra cuenta con distintos parches, trozos de telas que hacen parecer una máscara sobre un rostro. La superficie donde están unidos a modo de colar estos parches es una arpillera que le da ese tono de piel mestizo al retratado. Las líneas de expresión son, entre comillas, dibujadas a través de los trozos de telas en colores rosados, celestes, verdes y blancos que se encuentran superpuestos sobre la arpillera. La técnica que utilizó para unir estos trozos de telas fue el hilván, aquella puntada larga con la que se prepara una costura más firme o definitiva. Virginia dejó el retrato en ese estado preparatorio o inicial, dejando a su vez al descubierto las hilachas en los bordes, las hebras del yute, las telas viejas y gastadas, los hilvanes con puntadas irregulares, no uniformes ni tampoco en línea recta. El retrato se compone entonces de varios restos, de sobrantes de telas, como si fueran residuos reparados donde se hacen visibles sus fallas, sus imperfecciones o su estado incompleto. Uno de los detalles importantes de esta obra son los objetos que se encuentran en la frente del retratado, alrededor de ese espacio ganado. Ahí a modo de parche se encontraba una fotografía del presidente Eduardo Frei Montalva, quien gobernó entre 1964 y 1970. Existe un artículo de prensa en blanco y negro que quisiera mostrarles donde se ve el detalle del tapiz en su estado original con la fotografía, que hoy está perdida, cuando fue exhibida en la feria de artes plásticas y que desató también algunas polémicas. Encima de la fotografía se encuentran unidos con tela dos objetos muy pequeños, un envase vacío de plástico de pastillas y un avión de juguete color celeste situado sobre la cara del presidente en una posición empicada en contra de su imagen. Aunque parezca un juego simbólico, la aparición de la imagen de Frei Montalva aludía a una crítica a esas píldoras de ilusión o aquellas promesas políticas que se comenzaban a consumir por parte del pueblo de la clase media, recordemos que durante el gobierno de Frei Montalva se ejecutaron reformas estructurales para modernizar las industrias y fue un tiempo de agitación social con movilizaciones obreras y estudiantiles antes y durante la reforma universitaria en donde se demandaba una sociedad involucrada y al servicio del pueblo y no al servicio de los intereses económicos, cuestiones que siguen siendo las disputas actuales en Chile. Una obra que me gustaría mostrar para complementar este tapiz es la pintura valla defensa llamada 222 que aludía al número del registro electoral de Frei Montalva, una especie de barricada colorida donde enfatizaba la amenaza del candidato demócrata cristiano que en el año 64 disputaba la candidatura presidencial junto a Salvador Allende, candidato de la coalición de partidos de izquierdas, el Frente de Acción Popular, al cual Virginia simpatizaba desde una militancia social. La campaña presidencial del 64 fue llamada la campaña del terror por su programa conservador y anticomunista. Virginia ensambló con listones de madera una barrera triangular donde incorporó manchas de pintura roja nuevamente de manera espontánea, defectuosa, fuera de esas reglas académicas. El peligro que observó Virginia era el control social de las masas populares a través de un gobierno con interés empresarial que se camuflaba en un estado democrático. Así, el tapiz sin título apuntaba a los estados de pobreza mediante un retrato de arpillera en cuya frente herida estaba impregnada la cara de Frey Montalva. La recepción de la prensa, en particular en el diario de las últimas noticias, incluyó al tapiz dentro del estilo pop. La prensa hizo alusión al estilo pop por la sintonía vulgar, por los objetos encontrados, por la destrucción de la pintura y también por la destrucción de esa trascendencia que era similar a las obras de Robert Rauchemberg en Estados Unidos. Rauchemberg había hecho un cambio de paradigma con el premio que obtuvo en la Bienal de Venecia en el año 64. Recordemos que ese premio implicó un cambio de paradigma geográfico de desplazamiento del centro del arte de París hacia Nueva York y una estética con uso de materiales más pedestres. Mientras que a grandes rasgos en Estados Unidos existía una afirmación y el gusto de una cultura artificial y mediática de la cultura de masas, en los trabajos de Virginia existió una apropiación de las fantasías sociales, políticas y económicas para hacer visible la desconfianza frente a los espejismos que los nuevos objetos de consumo comenzaban a encantar. Como contraposición a esas fantasías, se encontraban estos materiales propios, accidentados, mestizos, pobres, de aspecto tosco como el retrato sin título. Una obra que retrata lo popular y las tensiones sociales vividas a mediados de los 60, cuyos temas son vigentes hoy.